Está claro que todo lo que están creando ahora en torno a Pedro Sánchez es una pantomima de libro. Es una farsa para intentar minar la opinión que tienen los ciudadanos de Pedro Sánchez. Y yo no soy fan de Pedro Sánchez. Ya he insistido en muchas ocasiones y he explicado de forma objetiva y con datos el por qué yo no considero al PSOE un partido de izquierda y por qué nunca, nunca, nunca le votaría. A pesar de eso, todo lo que se está creando ahora en torno a la figura del presidente es una farsa y os explico por qué. Nos dice Fonsi Loaiza. Este ultraderechista se llama Ramiro Grau. Pagó 15 euros a una niña para que lo masturbara. Le rebajaron la sentencia a solo dos años de prisión y se libró de entrar en la cárcel. El juez peinado ha utilizado su carta en el caso contra Begoña Gómez, la justicia en España. El propio Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez, sí, sí, aquel del bulo del 11M. Y un tío que miente más que habla. A mí, de entrada, me produce vergüenza ajena que se cite al presidente del gobierno de España invocando preceptos de la ley de enjuiciamiento criminal que simplemente no existen. No existen porque están mal citados. Ni el artículo 412 tiene un apartado, el punto 3, tiene un apartado 2.12, pues solo tiene seis apartados. Ni el artículo 413 tiene 12 párrafos, solo tiene dos párrafos. Esto es lo que decía José Antonio Martín Payín, magistrado emérito del Tribunal Supremo sobre el juez peinado y el caso Begoña Gómez. Además, tenemos una última hora que nos ha llegado ahora y es que la defensa de Begoña Gómez recurre a la citación de Sánchez y asegura que el juez utiliza dos artículos de la ley que no existen. ¿Cómo valoramos esta actuación del juez peinado y cómo es posible todo esto? Bueno, esto es un dato más añadido al disparate de un señor que está ejerciendo de juez cuando debía estar fuera de la carrera oficial. En primer lugar, admitió una denuncia con recortes de periódicos, incluso además, bueno, honesto, dijeron que alguno de ellos puede resultar falso. En cualquier juez que se precie y que se respete a sí mismo, tenía que saber, dije, mire usted, para esta denuncia usted tiene que traer una querella con un relato de hechos, con un abogado y un procurador. No lo hizo. A partir de ahí ya era presumible ver todo lo que ha venido después. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Se confunde de artículos de la ley de enjuiciamiento. Yo no sé si en alguna empresa privada hubiera tenido problemas por su anormal funcionamiento. Y repito que a mí la primera medida que sería sería un comunicado de presidencia y que me dicen los servicios técnicos que aquí no entra grabación y que, por otro lado, yo me acojo al derecho a declarar por escrito. Y efectivamente, los artículos que he citado no son los correctos. Julián Macías. El surrealismo de las denuncias de manos limpias no es nuevo. Hace nueve años empezó una cacería con acusaciones absurdas como la de organización criminal contra Podemos, Pablo Iglesias y Monedero. La diferencia es que el PSOE se sumó, llamando a Monedero, el Bárcenas de Podemos. Bueno, y lo que se ha puesto de manifiesto es que el señor Monedero mintió, que defraudó a Hacienda. Y ahora lo que tenemos que saber es qué hizo con ese dinero que trajo de Venezuela. ¿Para qué sirvió? Si ese dinero de Venezuela sirvió para financiar a su organización, a Podemos. Por lo tanto, lo que nos tiene que aclarar en estos momentos el señor Monedero es si la financiación proveniente de Venezuela ha servido para pagar actos políticos, para pagar actos electorales de Podemos. Podría llegarse a la conclusión de que el señor Monedero podría ser el Bárcenas de Podemos. Manos Limpias ha presentado este mediodía una querella por organización criminal imputando a Juan Carlos Monedero que ha sido el impulsor y el ideólogo de una estructura organizativa criminal que detrás de esa organización pretendía llevar a cabo fines en contra de la propia democracia. Este es el cargo que más sorprende que esta querella ha presentado Manos Limpias esta mañana y que se une a otros tres cargos, entre ellos el delito societario, delito contra la hacienda pública porque entienden que ha defraudado más de 120.000 euros a las arcas públicas y delito societario. A ver, delito societario contra la hacienda pública y también, ¿cuál era el tercer delito? Es que me ha parecido como muy duro. Pero sin duda alguna el más duro es el de organización criminal porque entienden que detrás de la asociación cultural Producciones con mano izquierda Juan Carlos Monedero fue el ideólogo e impulsor de una estructura criminal en el que, en palabras del propio sindicato de Manos Limpias, pretende llevar a cabo fines que van en contra del propio sistema democrático español. Y se abre un nuevo frente para Podemos. Manos Limpias anuncia una querella contra Pablo Iglesias y contra Juan Carlos Monedero. Adela, redacción sexta noticias. ¿De qué les acusa concretamente? Pues de un presunto fraude contra la hacienda pública, Miguel Bernal, secretario general de Manos Limpias, ha anunciado que está trabajando en una querella que presentará ante el Supremo después de las Navidades y ha dicho que tiene indicios suficientes e información verán sobre financiación que les habría llegado a Iglesias y a Monedero desde fuera de España. Se supera este presunto fraude de 120.000 euros, lo cual sería delito fiscal. El sindicato estudia llevar también a Pablo Iglesias, en su caso y por su condición de aforado ante el Supremo, por organización criminal. Las cuentas de Monedero le han enfrentado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo. Tengo mis cuentas muy, muy en regla. Tengo pagados todos mis impuestos. Y aunque quieras asustarme, aquí estamos. No me vas a dar miedo. Yo no creo que tenga que dar miedo a nadie, especialmente a los que están al pago de sus impuestos. Que se tranquilice, esté tranquilo. Todos tenemos derecho a todo y obligación de pagar los impuestos. Lo que no han tardado son las críticas al ministro por referirse a la declaración de la renta de un particular. Un ministro puede hablar de un particular o de un caso particular. Yo la verdad es que no la había visto nunca en democracia. De la duquesa de Alba no se decía nada, de la infanta tampoco. De las grandes fortunas que defraudan en este país, no solo no se dice nada en público, que puede tener mayor o menor gravedad. Es que no se les investiga. Manos limpias yo creo que es una fuente poco fiable a la hora de hacer valoraciones. Pero si se confirmase, si la universidad lo confirmase, estamos llamando ahora mismo a la universidad, no tenemos todavía respuesta. Pero si se confirmase ese expediente sancionador muy grave... Creo, Antonio, que es imposible que se confirme un expediente sancionador. En todo caso, lo que se podría confirmar es una apertura de expediente. Eso quiere decir que preguntan a todas las partes. Porque si no, eso se tendría que saber ya, que hay una resolución por parte de la universidad. Creo que no se trata de eso. Insisto, cuando tengamos toda la información, la valoraremos. Pero lo que da la impresión, Antonio, es que de nuevo, manos limpias, utiliza palabras muy grandes. Y vamos a ver en qué queda todo esto. Cuando tengamos la información, en cualquier caso, la valoraremos, Antonio. La gente es que tiene la memoria muy, pero que muy corta. Es obvio que lo que están haciendo en contra de Pedro Sánchez es lo ofert. Y hemos visto como personajes del mundo de la justicia, como Martín Payín, incluso el director del español, Pedro J. Ramírez. Y viendo y analizando quiénes son los que están detrás de esta denuncia, es una clara evidencia que todo lo que se está organizando en contra de Pedro Sánchez es una mentira. Pero así es como funciona la política. O sea, la política va de control de la opinión pública. Como a Pedro Sánchez no lo está tumbando ni Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que hacerle daño mediáticamente. Si no podemos, creando nuestro propio relato, que mira que habría cosas que criticar de Pedro Sánchez. Su política exterior, vivienda, salario mínimo, condiciones de trabajo, hostelería, pisos turísticos, ecosistemas y clima. O sea, la lista que yo te puedo hacer para criticar a Pedro Sánchez me llega de pies a cabeza. De pies a cabeza. Pero como a estos insensatos no les interesa ni el clima, ni la vivienda, ni la precariedad, ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación, lo único que les interesa es seguir defendiendo a esta oligarquía para ellos poder seguir forrándose los billetes, como por ejemplo el clan Ayuso, se tienen que inventar una historia paralela para poder minar la opinión que tienen los españoles de Pedro Sánchez. Que ya os digo, e insisto, para mí es bastante negativa. Esto es un claro caso de lawfare y de mediafare. Porque ¿qué es lo que pasa? Que esto se judicializa, se abre multitud de titulares y multitud de programas de televisión y de platos de televisión con esta noticia. Pedro Sánchez citado a declarar. Esto si filtra a las redes sociales, a TikTok, a Instagram y a todas las plataformas, hace efecto embudo y esto termina ocupando un espacio dentro de la opinión pública. Así es como funciona la política. Así es como derribaron a Podemos, aunque en las últimas encuestas le dan una clara subida de 5 a 9 diputados. Parece que hay una mejora en los morados. 9 diputados es, después de todo el lawfare y el mediafare que han recibido, una hazaña cuanto menos. Contra independentistas, contra Bildu, contra sindicalistas y contra movimientos sociales. Se criminaliza el objetivo político al que queremos derribar y con ponerle la opinión pública en contra tenemos suficiente. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, al ser un partido del régimen, les va a costar bastante más. Han intentado todas las vías, han intentado crearse todas las mentiras del mundo. Y aún así, Pedro Sánchez sigue ganando elecciones y sigue sin bajar en popularidad en la opinión pública o al menos de forma muy leve. Por eso lleva a, mal llamado, pseudo sindicatos como Manos Limpias, a querellarse, a pseudo lobbies, a querellarse, a elevarlo a categoría judicial y después más allá llevar a eso a que se abra todos los medios de comunicación para que la gente piense que hay un entramado corrupto detrás de la figura de Pedro Sánchez. Que mira que también se podría criticar al PSOE por corrupción porque es el segundo partido político más corrupto de España. Pero es que este caso, en concreto, es una vergüenza. O sea, no tienen ni pie ni cabeza por quién inicia, quién es el juez que acepta todo esto y quiénes son los que están detrás de todas estas querellas. Es absurdo. ¿Qué podemos entender en este vídeo? ¿Cómo funciona un lawfare, lo primero? ¿Cómo funciona la política? Para aquellos que estéis viendo La Casa del Dragón, que a mí me está encantando, veréis que aquí más que dragones se tienen bloques mediáticos. Aquel que tiene el bloque mediático más grande, digamos, que termina imponiéndose. Y en este caso, PP y PSOE son los que tienen los mayores dragones, ¿no? Es una batalla por la opinión pública constante la política. Hay quienes utilizan sólo la verdad para combatir y hay quienes están dispuestos a mentir de Asiria también. Aquí lo que se trata es de ganar poder político, sea como sea. Eso, y podemos ver la diferencia en cómo reaccionaron partidos políticos como Podemos cuando se ha atacado a Pedro Sánchez, diciendo nosotros no vamos a ser equidistantes, esto es lo fair. Y hemos visto cómo el PSOE en pasado, cuando a Podemos le hacían lo mismo, el PSOE se sumaba al carro de Podemos-Venezuela, Podemos-se ha financiado de Venezuela, financiación ilegal. Para que veáis la hipocresía, la falsedad y la cobardía del PSOE en estos temas. Cuando tuvo que arrinconar a Podemos, porque eso le venía bien, lo hizo. Así que el PSOE, esto también vale, otro aprendizaje de este vídeo, es que el PSOE no es un partido de izquierda. A pesar de que esto sea un claro caso de lo fair y de pantomima general. ¿Qué opinas de este análisis? Para combatir la fake news, la desinformación y para intentar batallar o tener un espacio en esa opinión pública, puedes apoyarme en Patreon, en este enlace que te dejo en los comentarios, si así lo consideras. Puedes también interactuar con el contenido, suscribirte, déjame tu comentario que le echo un vistazo y nos vemos en la próxima. Si eres tan amable.